Esta horquilla es de las piezas más costosas de cambiar en la bicicleta, así que vamos a tratar de salvarla. Las herramientas que estoy ocupando claramente no son óptimas, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y eso me debería de dejar sacar esto y esto, tiene la media goma y igual suena como tarro. Esto es lo que yo quería arreglar y parece que no es muy arreglable porque no tengo nada mejor que esto. Esto es lo que va pasando ahí adentro. Esta goma es la que tiene la horquilla de que salga la rueda volando con la botella. Y esta gomita no se ve nada indecente, hace lo suyo pero es dura. Y por eso suena tan frío la bicicleta. A ver, no sé si puedo mejorar esto. La verdad acá, esto era lo que quería mejorar y quedé colgadísimo. Ahí adentro no veo mucho bonito. Está bastante asqueroso. La barra derecha se ve bastante decente, pero la izquierda se nota que está rayada. Tiene sus buenas marcas del poco uso que le hemos dado, en verdad. Voy a armar de nuevo esta parte de la horquilla. ¿Qué hace la precarga de estas cuestiones? Es un hilo sobre un plástico. Esta cosa, la regulación de precarga, cuando la giráis, gira un tornillo plástico adentro de la horquilla. Que comprime el resorte. Pero, muy bonito el sistema, pero es todo plástico esto. Suena a Lego. Voy a hacer lo mejor que puedo hacer en este caso. Vamos a limpiar la botella. Vamos a poner una buena grasa. ¿Esto dónde iba? He sabido de historias de estos botones salir volando. Y es una de las cosas que más le tengo miedo. Así que, esto está listo. Y esto es lo que falta. Está llena de tierra adentro. Esto va a ser un proceso largo. Lo que quiero es engrasar esos bujes. Traje tres esponjas para ver si es que le podemos sacar el escopetazo a esta cosa. Todas son esponjas de embalaje. Clásicas. Estas son las que vienen con las bicis. Así que, vamos a tomar tres muestras de esto. Lo vamos a comprimir como si estuviesen en la horquilla. Algo así. Y mañana vamos a ver cuál mantiene la forma. Porque eso es lo que me preocupa. Ponerla y que no sirva de nada. Así que, el tema de la horquilla va a quedar stand-by por ahora. Pero, llevo un paquete. Estas fueron cosas que pedí exclusivamente para la barata negra. Y, quizás, algunos van a quedar un poco decepcionados. ¡Ajá! Muy bien. Miren. El plan... El plan era poner todos estos componentes en la barata negra. Lo único que vamos a terminar ocupando de esto es la T. Si es que funciona. Porque, más cortita, la bicicleta queda más juguetona y más ágil. La idea era usar esos componentes. Ahora... Ahora este piñón es un piñón atornillado. Lo cual implica que solamente se pueden instalar piñones atornillados en esta masa. Si quieres poner un cassette, un cassette como el que todos conocemos, donde se instalan este tipo de piñones, tendrías que cambiar la masa. Para cambiar la masa hay que desenrayar la rueda radio por radio, sacar todo, cambiar la masa y volver a instalar. Para eso es más fácil cambiar la rueda porque empieza a ser demasiado costoso. La solución está al frente de nosotros. Tiene nombre y se llama... MegaRange. No se rían de mí. Este plato es un 1428. Este, por otro lado, es un 14... no me acuerdo. Es un 1434. La cantidad de dientes extra que ganamos con este piñón grande, de 28 a 34, son 6 dientes de diferencia. Cuando recién salieron los OneUp, nosotros flipábamos porque habíamos pasado el 36 al 42. Y adivinen cuánto hay del 36 al 42. 6 dientes de diferencia. Así que esto debería dejarte loco porque tiene mucho rango. A pesar de que es un rango asqueroso porque el último cambio es muy liviano y el que viene es bastante más pesado. No va a ser tan increíble como un OneUp porque vamos a mantener los tres cambios para tener el resto del rango. Y si bien no es lo óptimo, para esta bicicleta es lo más sensato porque la Marlin 6 trae cassette y vale la pena ponerle la transmisión de allá. La Marlin 5 trae piñón atornillado y esto es lo mejor, con lo que puedes zafar para tener un cambio más liviano. No es lo óptimo, pero es lo que tenemos. Por otro lado, llegó una hermosa pata de cambio Altus que nos va a ayudar a reemplazar esta basura de Shimano Tourney. Esto por lo menos es de metal. El pernito de esta regulación hace algo, efectivamente. Y vas a patear, va a sonar, pero debería aguantar. ¡Holy shit! Ahora es cuando las cosas empiezan a poner hostiles. ¡Ahí salió! Esto es un piñón atornillado y esta es una masa de atornillada. Para ganar puntos de estilos, vamos a aprovechar de sacarle este plástico. Que en esta bicicleta de hecho es bastante útil porque la cadena se sale mucho, pero... Mmm... Vamos a obviar ese tema por hoy. Este hilo es muy fino, así que... ¡Ajaja! Muy bien. ¡Instalado! Es Mega Range. Este es mi plan B para no tener que sacar la cadena. ¡Oh! Sabía que iba a caer algo. Ahí está, ahí está. ¡Oh! Y para otro, ahí están. ¡Vualá! ¡No! No tiene tope. Que no habrá sido el pastel que le saco a esa vez. ¡Vean! ¡Oh! Dime que tiene más piola, por favor. ¡No! Ojalá que alcance, mon. ¡No! Deshilache vergonzosamente la piola. Así que voy a sacar la hebra que doblé. Voy a tratar de salvar el resto. Como si nada hubiese pasado. Pasó. Como quedo fuera de la piola, eso no es problema. No problemo. Voy a pasar la cadena haciendo la misma trampa. Espero que esta vez no se me caigan todas las piezas de la roldana. ¡Vualá! Y no tuve que acortar la cadena. Eso es bueno, mi amigo. Cuando hago esa maniobra siempre es recomendable apretar la otra, ya que moviste la pata de cambio completa. Vamos a ver si se puede. Si te ocurre que no todos los cambios quieren pasar, hay que empezar a jugar con estos pernitos. Está topado. Estos pernitos con los que nadie quiere jugar, pero que en verdad son bastante fáciles y tengo un video explicando como se usan. que lo hice hace mucho tiempo, así que voy a dejar un link en la descripción. Me gusta youtubers para mi ver. Perfecto. Vamos a tener el mismo problema. Jajajaja. De haber estado mejor. Bien. Eso es todo por hoy día. Vamos a ver como sale este experimento, para ver si mejoramos el comportamiento de la horquilla. Me di muchas vueltas con la horquilla, tratando de poner tope a los elastómeros. Tratar de mejorar un poco la calidad de esto, pero no me funcionó. No me salió. Hay que saber cuando parar, así que lo mejor que podemos hacer es tratar de mejorar el armado y el lubricado de la horquilla. Y eso es exactamente el motivo por el que mi dedo está lleno de grasa. Y desarmando la horquilla no se le pueden hacer muchas cosas, así que... Vamos a ver si podemos ver algunas soluciones más caseras desde afuera. Esta horquilla nunca había estado tan lubricada. Suavecita. Bien. Estas tuercas no es una mala idea ponerle el Loctay. Sacar el exceso de grasa para que no traiga el polvo. Si no era un pedazo... Ah, aquí falta un espaciador. Porque si no, el juego de dirección nunca se va a poder comprimir. Por suerte, me traje de talagante a algunas piezas que tengo ahí. No quiero ser juzgado, esto es solamente una prueba de concepto, pero si puedo disminuir la velocidad de rebote, la horquilla se va a comportar bastante mejor. Es mejor que la cámara. Ya. Ya. Sé que pedí no ser juzgado, pero esto acaba de llegar a un punto de no retorno. Cómo arreglar tu bicicleta de manera casera. Este quedó muy mal cortado. La tapa no nos sirve. Todo esto son cámaras. Todo esto son pedazos de botella. Mira. Esto es Wincha aislante. Estos son precintos. Esto con una tijera. Y creo que no necesito nada más para lo que vamos a hacer. Primero esto. ¡Suscríbete al canal! ya con esto lo vamos a poder fijar en la posición que más funcione y eso es aquí en este cambio asumo que nadie va a estar bajando así que éste también funciona les debería haber mostrado como sonaba antes esto es ciencia ciencia de la nasa esa es la gente vota las cámaras no puedo creer que voten las cámaras son tan útiles con decirles que la otra vez me dejaron llegar a mi casa después de que se me rompió una manguera de la camioneta y éste lo vamos a cortar finito 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 y ahora como si estuviésemos cubriendo el chainstay que lo vamos a hacer le vamos a dar vueltas como loco cada vuelta que pasa lo puedo apretar más y la sumatoria de todo eso apriete van a hacer que esto no se mueva para ningún lado si aguanta la presión de un radiador seguro aguanta esto listo para rock and roll perfecto ruido número uno estamos listo ruido número dos este este no lo vamos a poder sacar nunca porque todas las bicicletas que tienen tres cambios adelante o dos cambios suenan pero este hay algo que vamos a hacer al respecto la primera vuelta es siempre la más difícil tirar y apretarte los dedos y ahí quedó y ahora no hay que saltarla nunca más me encantaría alcanzar a ir a andar hoy día no sé si voy a alcanzar este este tip es un clásico si no lo has hecho te falta escuela o estás muy acostumbrado a que las bicis vengan listas con sus gomitas preciosas porque esto era pan de cada día cada vez que armaba yo una bicicleta en mis tiempos pero hablando solo me pasaría y esas esas esos plastiquitos y la tijera gracias gracias y el celular por favor secretaria me llamaban por una pega un pantrack que ojalá que salga porque después de que sacado san francisco esta sal no ha tenido más trabajo y un bola qué más falta falta la parte más importante digo falta la parte más atorrante vamos a tratar de corregir eso ya que internamente no le puede hacer absoluto no le puede hacer absolutamente nada a la horquilla voy a tratar de hacerlo desde afuera y la idea de poner esto estas cámaras acá es lograr que el escopetazo no sea tan brutal le voy a poner dos por cada lado bastante tensas vamos a ver qué pasa no espero que esto sea muy duradero no espero que sea una solución linda pero espero que sea una solución al fin y al cabo para las personas que tienen esta horquilla y quieren probar hacerle un upgrade a la mala o como sea que se pueda llamar esto para que y ande un poco mejor desde mi punto de vista si es que podemos controlar un poco el rebote ya ganamos bueno vamos al cerro me quiero ir a andar eso es lo peor de todo ahora estoy emocionado de ir a a esto se lo voy a explicar en el camino porque ya no queda luz voy de vuelta al San Cristóbal con el robo entre las piernas se me habían quedado la rodillera no me importó no queda luz pero ahora caché que se me olvidó hacer la última modificación a la transmisión ya este es el momento en que te sientas y dices porque fui tan pastel de salir tan apurado si por salir apurado no llegué a la meta faltaba esto esto que yo creo que lo vamos a tener que cortar con algo caliente lo poco que alcance a probar la bicicleta se sentía muy bien la horquilla aunque eso era mi polerón aunque y de hecho los guardapolvos están haciendo un mejor trabajo ahora que están más lubricados por otro lado la cadena igual sonaba bastante y eso no es por la parte de cambio porque está nuestro amortiguador no es mucho por esto sino que es por esto es el sonido que molesta así que se lo vamos a sacar con mi invento que acaba de hacer que me queme el dedo ya que la cadena va hacia atrás para que suene lo menos posible vamos a poner el cogote de la botella apuntando hacia adelante y la tapa hacia atrás esto es una ciencia bastante ajustada va a sonar especial pegado arriba no suena tanto a ver si lo dejamos ahí no suena nada y tensa todo mucho esto de tratar de hacer presión hacia abajo cortando con un cuchillo en la mano es una de las cosas más tontas que he hecho en mi vida pero si lo van a hacer haganlo con un cuchillo normal no hagan la vaca que yo estoy haciendo a pesar de que esté funcionando y ahora vamos a suavizar los bordes porque se me ocurrió otra manera de montar esto para que quede más profesional esto lo voy a hacer con mucho cuidado y se llama la espátula caliente ahí ya no tiene filo ahora esto va a poder quedar acá acá de hecho y eso me gusta bastante este es el guía cadenas más simple y fácil de hacer que he hecho en la vida incluso más simple que el de Rapa Nui yo creo este es el guía cadenas Rapa Nui y el de Rapa Nui era simple po' bueno la probé a rigor ahhh 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 ya no suena nada perfecto ya ya no queda luz así que así que creo que vamos a dejar este vídeo hasta acá y la andada va a ser el próximo capítulo el próximo capítulo